La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 ¡Gracias! 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 ¡Guacias! La prensa es la Dusta denominación Segunda Antónico de Caballo Resulado, bands en Cabeza Cloto de un Alguaw, ¡Gracias! Sino una diezcan ideia con asistencia con detenido perteneplas militares, un Khface, de defina de tamazada que venimos, mas ab Hof del Sevadín. Somos sean así de la abla de Spyro, pero tengo ser groseres gente que se destine Tiara antes. significativamente trasladando al escapulario a su pecho la verdad es que lo que sentía es en estos momentos eso que le he dicho lleva esa tristeza que me viene a Celi en el corazón te va a acompañar toda la vida quírenlo guárdalo porque es tuyo de forma partida de ti de toda tu familia y de todos los que han sido leyes aquí tienes a los cofralles de Medina Celi son gente buena son gente que herda todo por su visto son gente que vive la semana santa con una vocación y un cariño especial son gente que te van a contagiar como nos han contagiado a los hermanos mayores que hemos pasado por la cofradía esa sensibilidad de sacar los importantes con Cristo desde la fe y con la fe hoy nace una nueva etapa de mi vida yo siento un enorme orgullo de sentirme parte de esa vocación y en eso mi más sincera razón mi más sincera voluntad de que compartas con todos estos días especiales y semanas santa y todas las actividades de la humanidad es un honor y un placer estar con todos ustedes y ahora bueno a los primeros tribunales que va a ser un gran hermano mayor de los tribunales gracias no serán pocas las palabras hoy me dirán me diréis que cuente tres pequeñas amiguitas una la de un bárbaro este en torno a una iglesia y en torno también a una manera de grito que va relacionada con el santo que también nos transmitía nuestro amigo lo de en esta iglesia había comunidades de todo tipo y yo hace años más de treinta me acerqué quería aprender a tocar la dulzalla y aquí me enseñaba pero aquí compartían otras cosas me enseñaba música el señor Teatro hacía vida hacía solidar y todo ello con esos valores que todos vosotros representáis y que hoy vengo el privilegio de empezar a compartir la segunda me encanta es la de tres hombres a mí vivía yo siete o ocho años y pasaba por aquí delante entraba en la calle ese borde cogido en la mano de mi amigo y me ocurre dos o tres esquinas más abajo había una tiendecita donde vivían cosas para niños y él me compraba unas veces un torito otras veces un resalto y me enseñaba lo que eran los valores de la vida y llegábamos a un formato y seguía con su actividad con su gente y yo estaba aquí el segundo ser hombre sabio también ejercía algún farmacéutico en este bar con esta calle él me enseñó cómo hay que entender la cuestión y cómo hay que entender la vida y cómo hay que desigualdarse para colaborar y afrontar lo que tú debes afrontar y la correspondencia a lo que los demás te dan algo muy similar a lo que está pasando en el segundo lo que todos ustedes me dan lo que todos vosotros me dais yo debería saber devolverlo con creces y lo intentaré el tercero presagio es mucho más con el bien es mi primo también es fantástico y también me desce de aquí y él me enseña cómo es tan fácil y tan difícil convivir y preocuparse con los demás él me llama permanentemente mi hijo me llama el primo que soy este problema este otro amigo señor que me ha venido podríais arreglar tenemos un problema de tráfico hay un incidente hay una familia que necesita ayuda eso es nada también dentro de ese espíritu y de esas palabras que vuelvo a repetir también decirle a nuestro amigo Lorenzo vuestro hermano mayor también lo es y la tercera va un poco más lejos pero creo que es fundamental los padres de escolar los hijos años 60 finales de los 60 comienes de los 70 empezaron a manchar un campo valores importantes de la ciudad aprendíamos religión y historia con un documento residente de otros de otros cofadillas amigos todos a ver luego de todo lo que ha comentado Lorenzo de lo de Miguel Ángel yo a mí me queda muy poquito que detiene porque creo que los dos han sido bastante espirituosos de Lorenzo como hermano mayor como otros hermanos mayores pero que ha salido como otros están en su sitio ahora eso sí ha sido una persona o es una persona que aún no pensaba una cosa Lorenzo ya no tenía de hecho gracias Lorenzo sigue así que te lo agradecemos y aparte de provocarse es una familia y un padre ¿vale mayor? a ver de Miguel Ángel no de ¿qué tengo que decir? lo conozco hace muchos años pero resulta que no lo conocía no lo conocía como humano como humilde como familiar ahora sí lo conozco antes iba Miguel Ángel me pasa esto tengo miedo nunca he recibido uno si no ya veremos pero siempre conseguía lo que quería entonces ahora lo conozco ya de otra forma ¿vale? y es una persona como os digo muy humana muy humana muy humana muy familiar ahora también tiene una familia que yo creo que son todos iguales porque su hija María cuando salió de reina de las fiestas de la Catarina en el 2004 fue espectacular sobre todo la simpatía que tiene en eso a mí me hagan y ya como de esa vida yo creo que debemos pasar todos a tomar un poquito de picoteo más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!